Yo te veo Hermosa y tan callada Tan tímida que sonido si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar las huellas de este amor, amor, amor de nuevo Si me dejas te lo pido de rondilla Quiero entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das enseñándolo Te lo juro no te vas a repetir Tengo besitos por bailar bien suavecito Quiero decirte como te amo al oído De atrás los precios y los miedos Como mis alas que me juegan y conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en ti la huella de este amor, amor de nuevo Si me dejas te lo pido de rondilla Quiero entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das esos caminos Te lo juro no te vas a repetir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarme a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el bals con las flores Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar las huellas de este amor, amor, amor de nuevo Si me dejas te lo pido de rondillas Dígame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das esos caminos Yo juro no te vas a repetir